Bueno, vamos a analizar y poner en perspectiva esta muy esperada y adelantada decisión de la Reserva Federal de dejar las tasas de interés intactas. Pero, ¿por qué es importante? Bueno, de eso vamos a hablar con Alberto Bernal, de Multicapital, a quien le doy la bienvenida y los saludo, Alberto, como siempre. Alberto, muy gracias por la invitación. Gracias. A mí me parece que esta noticia es importante, no porque era esperada, pero por el hecho de que es esperada en un ambiente, Alberto, en el que estamos, ambiente económico totalmente diferente, yo diría incluso hasta opuesto que el que teníamos hace un año, que fue cuando establecieron las tasas de interés en este nivel de 0,25%, es decir, de hace un año a la fecha estamos en la diferencia entre el infierno y el cielo, económicamente hablando. ¿No es cierto? Efecto, pero totalmente, Alberto. Entonces, ¿por qué es tan esperada esta decisión? ¿Por qué todo el mundo la espera tanto cuando las condiciones son tan diferentes? Alberto, yo creo que porque todo el mundo sabe quién es Ben Bernanke. Yo creo que esa parte es muy relevante porque acuérdate que la política monetaria, Ben Bernanke es como cualquiera de nosotros, es una persona que actúa bajo lo que, con lo que se creó, con lo que estudió. Y Ben Bernanke es la persona que más sabe en Estados Unidos sobre la, sobre la Gran Depresión. Y Ben Bernanke sabe que el mayor error que se cometió durante la Gran Depresión fue que se actuó, se actuó muy poco agresivamente. Entonces, yo creo que el mercado dice, como Bernanke sabe que el error más grande de la Gran Depresión fue subir las tasas de interés antes de que se viera una recuperación sana y al principio de la Depresión no bajar las tasas de interés y no imprimir dinero, Bernanke va a pecar por el lado de hacer todo lo que sea necesario para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, todo el mundo se convence cada vez más de que pase lo que pase, Bernanke va a aguantar con la tasa de interés al cero y con la política monetaria tan expansiva por el máximo tiempo posible. Pero, fíjense, para poner esto en perspectiva, hace un año, que fue cuando se estableció por primera vez la tasa en este rango entre 0 y 0,25%, hace un año exactamente, Alberto, la casa estaba totalmente en llamas, los bancos estaban a punto de cerrar, se estaba inyectando dinero masivamente al sistema financiero, tratando de ver a ver si respondía porque todavía no estaba seguro, se estaban cerrando, perdiendo trabajos en cientos de miles por cada mes, la economía está en franca recesión. Hoy en día la economía ya no está en recesión, se perdieron el año, el mes pasado solamente 11 mil trabajos nada más, han habido mejores números en las ventas comerciales, en la producción industrial, etc. Entonces, ¿aquí qué está pasando, Alberto? ¿O ahora nos damos cuenta que la situación hace un año estaba peor de la que estaba? ¿O en este caso no estamos tan bien como pensamos que estamos? Yo creo que no estamos tan bien como pensamos que estamos, Alberto, esa es la valoración que haría yo al respecto. Y te doy un número para poner esto en perspectiva. El año pasado, cuando tú y yo hablábamos aquí, estaban trabajando en Estados Unidos 137 millones de personas en este momento. Hoy en día trabajan solamente 130 millones de personas en Estados Unidos. Entonces ha habido una erosión real, neta, de 7 millones de empleos en Estados Unidos. Fíjate que eso no es... en ningún otro país de este hemisferio, digamos, ha sucedido lo que sucedió en Estados Unidos. Brasil hoy hay más gente que trabaja, en Colombia hay más gente que trabaja comparado al año anterior. Solamente en Estados Unidos de verdad ha habido una masacre laboral de la forma que ha habido. Entonces yo creo que en ese sentido Bernanke se junta mucho a ese argumento, a esa estadística tan complicada que es la pérdida de empleos tan agresiva que se ha visto, para seguir con su visión, digamos, un poco estoica de la recuperación. Ya. Ahora, dime una cosa. Vamos a hablar del comentario que acompaña, típicamente, y que ahora acompañó a esta decisión de dejar la tasa de interés estable. Desde hace tiempo, ya van todo este año, la señal siempre ha sido la tasa de interés permanecerá baja por el futuro previsible, y así sucesivamente hasta el día de hoy también. Pregunta, hay quien está viendo que tal vez no sea necesariamente cierto que vaya a permanecer así en el plazo previsible, pero que lo tienen que decir para no alterar los mercados. ¿Tú qué opinas? Es cierto, es cierto. Yo creo que, porque la frase que tú acabas de nombrar, Alberto, en el momento en que la Reserva Federal quite esa frase del documento que sale después de la, digamos, de la reunión, ahí sí cambia totalmente el panorama mundial. Porque ahí dice que la FED ya está tranquila con lo que está viendo y por lo tanto va a comenzar a retirar los niveles de liquidez y va a comenzar a normalizar la política monetaria. Yo, sinceramente, Alberto, sigo pensando que ese día solamente lo vemos al final del 2010. Pero ya hay gente que está pensando que en junio, por ejemplo, podríamos comenzar a ver ya un cambio del lenguaje en el comunicado y comenzamos a movernos más hacia niveles de tasa más normal. Porque la tasa normal de la FED debería ser alrededor de 3,5% o 4%. Pero aquí la clave, ya para despedirnos porque nos tenemos que ir, aquí la clave será, ¿tú crees que un eventual aumento en tasas de interés, cuando se dé, porque se va a dar, pero cuando se dé, ¿va a adelantarse? ¿La FED va a decir ahí viene o lo va a dar de sorpresa? Yo creo que la FED lo va a decir ahí viene. Yo creo que no va a dar la sorpresa, sino que va a cambiar el lenguaje y después va a comenzar a subir la tasa. ¿Por qué pienso yo eso, Alberto? Porque no creo que haya un valor agregado en este momento y con la recuperación económica como está ahí en el, digamos, la economía fundamental como está hoy en día, no vale la pena meterme un susto a la economía. Ya, por supuesto. Alberto Bernal de Vultic Capital.